bienvenidos y bienvenidas a mi canal niños y niñas de cuarto grado vamos a desarrollar la guía de continuidad educativa de la asignatura de ciencia salud y medio ambiente la que corresponde a la fase 2 semana 4 así es que vamos a iniciar con las generalidades de la guía unidad número 3 nutrición y alimentación de los seres vivos como les repito fase 2 semana 4 contenido tipo de vegetales la evaluación sugerida es los alimentos vegetales del mercado vale un 40% y tus vegetales favoritos vale un 60% vamos a leer la introducción la alimentación es un proceso que efectuamos los animales incluyendo nosotros los humanos al ingerir alimentos o sea cuando buscamos la comida en nuestro medio y la colocamos en nuestra boca para que inicie el proceso digestivo porque deben recordar que la digestión empieza desde la boca los humanos a veces buscamos los alimentos en nuestro medio entre estos alimentos están los distintos tipos de vegetales muchos de los cuales se han venido sembrando de este tiempo muy remoto desde que el ser humano desarrolló la agricultura hace más de 10.000 años los alimentos vegetales son variados desde pequeñas semillas hasta grandes órganos tal como hojas y tallos y cada tipo de vegetal tiene sus propias características nutricionales veamos entonces en qué consisten los vegetales o cuáles son son vegetales todos los alimentos que provienen de algún órgano de las plantas como semillas frutos hojas tallos raíces brotes entre otras partes todas estas partes mencionadas se agrupan mejor según las características nutricionales que nos ofrezcan tenemos en el caso de los cereales los cereales los cereales son los frutos de las gramíneas siendo de la familia poese poeseae y poseen hojas alargadas y flores en espiga el césped y el zacate son gramíneas y todas las demás gramíneas se les parecen bastante entre las gramíneas más importantes y que se consumen en todo el mundo están el maíz el trigo el arroz la cebada el centeno y la avena de estas plantas consumimos sus granos que aunque tengan forma de semillas son en realidad un fruto llamado cariopside con una única semilla en su interior que se haya bien soldada con el fruto por lo que es fácil confundirlo los cereales son la principal fuente de energía del ser humano ya que tienen un alto valor energético y se consumen bastante lo que los hace más accesibles tienen una gran cantidad de carbohidratos que son necesarios para darnos energía cuando hacemos nuestras tareas diarias nos proveen de una buena cantidad de proteínas aunque no son proteínas completas puesto que los cereales tienen poca cantidad de lisina pero tienen mucha metionina entonces al combinar los cereales con las leguminosas que presentan bastante lisina y poca metionina si obtenemos una proteína completa los cereales también nos proporcionan fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol y la fibra insoluble favoreciendo la actividad de nuestros intestinos miren importante la función de los cereales aquí tenemos la cariopside de maíz y lo que es el pedicelo el germen el pericarpio y el endospermo son las partes que forman esta semilla que en este caso se convierte en un fruto y que nosotros lo consumimos con mucha frecuencia es uno de nuestros productos más consumidos a nivel de quizás de toda latinoamérica veamos en el caso de el maíz es el alimento propio de los pueblos centroamericanos se consume en forma de tortillas elote harina que se usa para preparar hojuelas atol tamales y también como granos para agregarle a otros alimentos el arroz es un cereal utilizado en todo el mundo y es muy apreciado en asia es el cereal con mayor cantidad de almidón y se consume cocido o acompañado de frijoles formando una proteína completa el trigo es una buena fuente de proteínas y es muy consumido en todo el mundo en forma de harina para preparar pan galletas pasteles salsa sopas y una infinidad de alimentos la avena es otro cereal con valor nutricional tiene la mayor cantidad de tiamina y hierro entre todos los cereales y tiene la proteína de mejor valor nutricional además de fibra soluble se consume en hojuelas o en harina veamos ahora lo que tiene que ver con las legumbres las legumbres son los frutos de las plantas que se conocen como leguminosas que son plantas de la familia fabaceae se caracterizan por producir el fruto seco denominado legumbre algunas veces se puede consumir todo el fruto cuando está tierno tal como el ejote que se comen los frijoles tiernos con todo y la vaina pero en la mayoría de los casos se consumen las semillas llamaduras que están dentro de la vaina las legumbres pueden ser tóxicas si se consumen crudas por ejemplo el frijol es tóxico si se come crudo y para eliminar estas toxinas llamadas lecitinas es importante cocerlas por largo tiempo las legumbres ofrecen una proteína incompleta ya que tienen poca cantidad de metionina pero poseen gran cantidad de lisina entonces al combinarlas con cereales que presentan gran cantidad de metionina y poca de lisina se consigue una proteína completa una de las legumbres más consumidas y conocidas del mundo son los frijoles propios de mesoamérica y se consumen tanto el ejote como la semilla directamente se pueden preparar variados tipos de platos como la sopa de frijoles los frijoles licuados que consumimos en la cena ensaladas de frijoles entre otras son una gran fuente de proteínas hierro y fibra la soya nombrada también soja es la legumbre con más cantidad de proteínas e incluso mayor que la de la carne aunque de igual forma se necesita combinarla con cereales para tener una proteína completa las semillas se pueden preparar o se pueden utilizar para preparar leche de soya también se usa para hacer aceite tofu de igual forma se consume en su brote la soya es la base para la mayoría de alimentos vegetarianos y veganos por su gran valor proteínico pero la mayor parte de la soya se usa para alimentos de animales de granja aunque esta práctica tiene efectos negativos por la deforestación de tierra destinada para el cultivo de soya para la ganadería el garbanzo también es una fuente de proteínas pero menor que la soya es la legumbre con mayor cantidad de lípidos se utiliza para hacer purés consumirlos en sopa o con otros vegetales incluso en algunos lugares se prepara una infusión con sus granos parecida al café además otras legumbres de gran importancia son las lentejas y las habas veamos ahora el caso de las hortalizas las hortalizas también se conocen como verduras se incluye una gran cantidad cantidad de estructuras vegetales como hojas raíces tallos frutos entre las hojas la col también se conoce como repollo y se utiliza en ensaladas y encurtidos es rico en fibra y vitamina c el apio es beneficioso para purificar el organismo eliminando el exceso de ácido úrico y además sirve como diurético y nos aporta fibra la lechuga es muy usada en muchos tipos de ensalada y es beneficiosa en vitaminas c y e y en varios tipos de vitamina b la espinaca también tiene como principales nutrientes a las vitaminas como la e y tenemos la soya que es el alimento con más cantidad de proteínas incluso mayor que la carne entre las hortalizas que son raíces están la zanahoria la yuca y el rábano la zanahoria es muy rica en carbohidratos y vitamina a sin embargo no está directamente en forma de vitamina a sino que como etacaroteno que se transforma en etacaroteno etacaroteno que se transforma en vitamina a al ser consumida la vitamina a es necesaria para la salud de los ojos la yuca es utilizada en muchos platillos pero se necesita cocerla por buen tiempo para eliminar las toxinas que tiene se consume en sopa de frijoles frita y zancochada la yuca es rica en fibra hierro y vitamina k que sirve para prevenir hemorragia el rábano es utilizado en las ensaladas para darle ese toque picoso es rico en vitamina c y en fibra y tenemos la imagen de la zanahoria que es muy rica en betacaroteno y entre las hortalizas que son tallos están la cebolla el ajo y la papa la cebolla y el ajo también son un tipo de tallo llamado bulbo y la papa es un tipo de tallo llamado tubérculo la cebolla contiene antioxidantes y fibras que permiten mantener los tejidos sanos es utilizada en infinidad de platillos en sopas ensaladas encurtidos y condimentos el ajo posee antioxidantes importantes para mantener el sistema circulatorio saludable es usado como condimento en muchos de los platos que consumimos la papa tiene carbohidratos ya que contiene almidón y es rica en antioxidantes y vitaminas c se preparan salcochadas en puré como ensalada fritas etcétera entre las hortalizas que son frutos están el pepino el tomate y la berenjena el pepino se usa mucho en las ensaladas y también puede comerse con sal y limón también se usan encurtidos es rico en vitamina c el tomate es una de las hortalizas más conocidas del mundo con la que se hacen muchos tipos de salsas y ensaladas es rico en carotenos que como betacarotenos la sustancia que se transforma en vitamina a en el cuerpo y antioxidantes la berenjena es utilizada en los platos típicos de diversos países generalmente se come asada o horneada se consume como rellenos en lasañas o rodajas posee antioxidantes y ayuda a reducir los niveles de colesterol es común que podamos confundirnos en por qué le llamamos fruto a estas verduras que no son dulces pensando que hemos querido decir fruta la verdad es que la palabra fruto es un término que utilizan los botánicos para describir al órgano de la planta que almacena las semillas todo órgano vegetal que tiene semillas es un fruto por ello el tomate tiene semillas el pepino también son frutos al igual que el ejote importante información veamos ahora en el caso de las frutas las frutas son frutos de sabor generalmente dulce o acidulado las frutas son frutos si es necesario especificarlo porque el maíz el ejote y el tomate también son frutos pero no frutas la diferencia está en que como dijimos fruto es toda estructura vegetal que contiene semillas sin importar si es dulce o no es un término botánico en cambio fruta es un término más bien culinario y es todo fruto que tiene sabor dulce o acidulado las frutas se pueden comer crudas en jugos en sorbetes en postres en pasteles y en muchos alimentos de gran sabor hay dos tipos de frutas según su contenido de agua secas y carlosas las frutas secas son las que tienen un contenido de agua menor al 50 por ciento y por ello no son jugosas entre estas frutas están el cacao y las almendras el cacao es propia de américa y de esta fruta se produce el chocolate que se consume de muchas maneras como dulce bebida ingredientes de helado postres panes refrescos mezclado con café etcétera el chocolate es rico como fuente de energía puesto que tiene una gran cantidad de carbohidratos y grasas aporta fibra y vitaminas como el ácido fólico es beneficioso para el sistema circulatorio y el sistema inmunológico las almendras son empleadas en repostería en forma de leche o crudas el consumo de almendras reduce el colesterol malo de nuestro cuerpo y ahí tenemos los frutos secos que son los que poseen un contenido de agua menor al 50 por ciento entre los que tenemos el cacao y las almendras los frutos carnosos son los que tienen gran cantidad o contenido de agua más del 50 por ciento por ejemplo el mango la sandía y la manzana estas frutas son consumidas crudas por lo general casi inmediatamente después de bajarla del árbol el mango es una fruta muy deliciosa y rica en beta caroteno que se convierte en vitamina A en nuestro cuerpo y en antioxidantes nos aporta una gran cantidad de carbohidratos y es muy beneficiosa para la salud de nuestra piel la sandía es una fruta grande y muy refrescante con un gran contenido de agua es rica en vitamina C y en beta caroteno y como rehidratante del cuerpo se come generalmente en rodajas frescas pero también se puede consumir en forma de jugo la manzana es una fruta rica en carbohidratos también nos aporta fibra soluble que nos ayuda a reducir el colesterol se consume fresca entera o en rodajas en jugo y es muy utilizada en la repostería es beneficiosa para nuestro aparato digestivo puesto que reduce las inflamaciones del estómago y los intestinos también nos aporta fibra soluble que nos ayuda a reducir el colesterol se consume fresca entera o en rodajas en jugo y es muy utilizada en la repostería es beneficiosa para nuestro aparato digestivo puesto que reduce las inflamaciones del estómago y los intestinos también contiene fitoquímicos que reducen el riesgo de tener cáncer sin duda las frutas además de deliciosas son también muy saludables para nuestro organismo veamos entonces ahora lo que son las el ponte a prueba son cinco preguntas los cereales son semillas falso al mezclar cereales con legumbres obtenemos una proteína incompleta falso es una proteína completa la soya es el alimento con la mayor cantidad de proteínas verdadero el beta caroteno se convierte en vitamina a en nuestro organismo verdadero todo fruto puede ser considerado una fruta falso bien alimentos vamos a la otra actividad que tiene que ver con alimentos vegetales del mercado haz un recorrido con tus padres al mercado ayúdales a comprar los vegetales para el almuerzo identificalos según cereales legumbres hortalizas o frutas por ejemplo en el caso de la papa es una hortaliza en el caso de la lechuga es una hortaliza en el caso de los frijoles es una legumbre el rábano es una hortaliza el arroz es un cereal el mango es una fruta y la sandilla es una fruta y hemos completado algunos productos que encontramos en el mercado y los hemos clasificado dependiendo de los vegetales la clasificación a la que pertenecen ahora veamos los vegetales favoritos haz un dibujo de cada uno de tus vegetales favoritos un cereal una legumbre una hortaliza y una fruta e incluye los beneficios que traen al organismo y la forma en que son consumidos en el caso del arroz contiene vitaminas y minerales como calcio y hierro y es consumido generalmente frito acompañando otros tipos de podrían ser cereales o en el caso de las carnes etcétera tenemos este una legumbre en este caso que son los frijoles aporta magnesio potasio zinc calcio y fósforo contienen fibra generalmente los comemos en sopa fritos licuados los salvadoreños y las salvadoreñas en pupusas etcétera por ejemplo una hortaliza como es el tomate protege la vista la vitamina a mejora nuestra visión ayuda a proteger nuestros ojos de enfermedades degenerativas o ceguera nocturna mejora la circulación sanguínea cuida la piel evita el extrañimiento y es diurético el tomate generalmente se consume en ensaladas que se puede utilizar también frito acompañando en el caso del arroz u otros cereales para darle mayor sabor incluso se pueden hacer jugos de tomate para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico la fruta la sandía hidrata el sistema inmunológico cicatriza las heridas mejora la salud ósea mejora la salud cardiovascular mejora la salud de los ojos pues se come cruda la fruta puede ser muy útil consumirla en tiempos de calor en la época de verano porque aporta mucha agua es una fruta que aporta mucha agua y que nos permite este refrescar nuestros riñones así es que ahí tenemos algunos de los vegetales que nosotros consumimos y que son nuestros favoritos en nuestro día a día ahí tenemos entonces alumnos y alumnas de cuarto grado el desarrollo de la guía de ciencia para poder apoyarles en el desarrollo de las actividades educativas académicas que les está solicitando de acuerdo a la semana 4 fase 2 que es la que estamos trabajando en esta oportunidad espero que los procesos y las ayudas que se les han proporcionado les sean de mucha utilidad y con el mayor gusto espero saludarlos la próxima semana con los contenidos que vienen en el futuro ha sido un gusto muchas gracias bendiciones para todos y todas